¿Qué es eso que está cayendo de allá arriba? Como si lo tiraran desde el otro lado del muro Oh, un bolso Semi-pesado Me pregunto y dudo mucho Mira cómo dudo ¿Qué tendrá este bolso adentro? Un libro ¿Para qué quiero un libro? Una camiseta Una camisula Lo que andaba buscando Sin saberlo Te cae una camisa nueva del cielo Me haces cuidado con el casco ¿A ver esto? No Plata Un bolso con plata Acá están los bolsos con plata Mira Mira, mira, me moló el alma al cuerpo Me voy a comprar una varillita de pan Con la plata que vino en el bolso Un bolso de sal Y ya está listo Un bolso de sal Y ya está listo Gracias por ver el video.